Salmo 51.5 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuántas oramos a Jesús? Aquí David no está confesando el pecado de Adán. Supuestamente que los calvinistas dicen que ese es el pecado hereditario. No lo está confesando, está confesando, en el verso dice que está confesando su pecado y su maldad. Dos cosas, láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál fue la maldad? Emborrachó, griegeteó, lo asesinó, maldad. ¿Y cuál fue su pecado? Su adulterio. Esas son las dos cosas, maldad y pecado. Y en el verso 5, él dice aquí en maldad he sido formado. Nota si la preposición dice en, es una preposición de lugar. Si, no dice la preposición con, si dijera la preposición he aquí con maldad he sido formado y con pecado me concibió mi madre. Entonces podríamos decir sí. Pero dice en, es una preposición de lugar que puede abreviar un sustantivo. ¿Y a qué sustantivo se refiere? Al mundo. O sea que, en un mundo donde ya existía la maldad del asesinato he sido formado. O sea, yo no fui el primero en que pequé asesinando a Dios. ¿Sí entendió? Ni tampoco se está justificando, sino que está confesando de que nació, que fue formado en un mundo donde ya existía el asesinato. En maldad he sido formado. Y en pecado, o sea, en un mundo donde ya existía el adulterio, me concibió mi madre. No está confesando ni el pecado de su mamá. De su mamá, no hay registro histórico ni bíblico que diga que la mamá fue una adúltera. No. ¿Cuántos hablamos de eso? A eso se refiere. Y los calvinistas dicen que ahí está el pecado original. ¿Qué falsos? ¿Cierto? Porque ni siquiera las teologías rabinas o judías creen en la doctrina del pecado original. Y ellos no interpretan el Salmo 51.5 como el pecado original.